Sin derechos laborales, todo trabajador pasa a ser un esclavo. Eso es parte de la consigna que hoy levantan los trabajadores de Guayana como bandera frente a la Corporación Venezolana de Guayana, ya de alguna manera extinta y acabada, pero es la representante legal ante todas las empresas básicas del Estado venezolano, el Estado empresario, el Estado propietario, el Estado capitalista, aquel que arruinó no solamente a Guayana, sino también al país y con ella al parque industrial más importante de toda la nación venezolana, que es la zona de Matanzas en Ciudad Guayana. Están en pie de lucha para recuperar también la libertad sindical, el derecho a un salario digno, a trabajo decente, a mejores condiciones de trabajo. Y por supuesto a las reivindicaciones que fueron expropiadas de manera brutal por el régimen de Chávez y también de Maduro. Esa es la lucha y por supuesto en eso nadie puede ser indiferente. El destino de los trabajadores es también en buena medida el destino del país y ese músculo, esa fuerza, también la necesitamos para desalojar a Nicolás Maduro y a sus acólitos, a sus cortesanos y a su narcotiranía del poder. Gracias. 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 Gracias.